11 y 12 minutos. ¿Tenemos el café? Sí, está el café. Ah, pasame el preservativo. Perdón, no te asustes, Pablo. Pasame el preservativo. No te dijeron cómo era la charla, ¿no? Hay cosas que no te avisaron. ¿Qué preservas? ¿Qué preservas? Está bien. Eso por un lado. Tenés el cuchillo, tenés el brownie, tenés la tortita, están los cosos, apagad el microfonito, Jovena, si no haces el ruido. Bien. Rubén, ¿estás vos? Estamos todos, ¿no? Sí, estamos todos. ¿Qué más se puede pedir? Simplemente que empieces a desasunar. Bienvenido, Pablo Gordero, a nuestros estudios. Un aplauso, por favor. Para el señor Gordero, que nos ha venido. Era hora ya que nos conozcamos. Hemos charlado ya en una entrevista linda también. La estuve escuchando, por cierto. Una muy linda entrevista habíamos tenido. Por teléfono. Espero no la cague yo. Porque había sido buena. Bueno, gracias por estar acá. Ahora, en principio, como corresponde, ¿seguís siendo tan hiperactivo como lo erás? ¿Estás con todo? O sea, ya vamos a llegar al porqué. También está acá y todo esto. Pero ¿seguís siendo? Porque hacía periodista, autor, actor, productor. Sí, no, no, no. Director, director. Tendría que charlarlo con algún psicólogo. No puedo parar. Sí, se dice mucho tiempo, pero ahora no. Y debería. Para ver cuándo me puedo tomar vacaciones. Claro, por ejemplo. No, bueno, pero hago cosas que me gustan. Viste que laburar de lo que a uno le gusta en estos tiempos es casi una bendición. Así que no me quejo, lo celebro. Y también celebro poder dar laburo, que es más satisfactorio incluso. Así que hay algo ahí que, una pulsión que hace que no pueda parar. Y sí, acabo de estrenar tres obras, una exposición. Lo dices en tres obras. Pero bueno, me tomé una licencia larguita en el laburo, en el diario, no en el otro laburo. ¿En cuál diario estabas escribiendo? Estoy en La Nación, en el espectáculo. Seguimos en La Nación, en el espectáculo. Sí, sí, por ahora sí. Bueno, es verdad, Pablo ahora está presentando, yo no sé si llamarlo muestra, bueno, vos me dirás más correctamente, pero es sobre el legado de los titanes en el ring. Así es. Se llama legado de titanes y es para celebrar los 100 años, conmemorar de alguna manera, los 100 años del nacimiento de Martín Carajan y el aniversario también del comienzo de Titanes en el ring, que fue en 1962, en marzo del 62, en el viejo Canal 9. Ahí fue la primera transmisión de Titanes en el ring. Ahí fue la primera vez. Yo pensé que hubiera sido por la TV pública, no sé por qué, por Canal 7 en aquel entonces. Pasó por casi todos los canales, no quiero mentir, me parece que el único por el cual no estuvo era Canal 13. Recuerde, o mejor dicho, más allá de los que podamos recordar esto, les cuento a los que no conocieron esto, hace muchos años, allá por los 60, no había cable, no había Netflix, no había celulares, no había nada de esto, había cuatro o cinco canales de aire. Si agarrabas el dos, estabas en la planta, agarrabas el dos. Y había antenas que mejoraban o perjudicaban a la transmisión, a la visual, de un aparato que se llamaba televisor. Así es. ¿Está? Y que no transmitía todo el día, transmitía en una banda horaria. De una hora hasta cierta hora y después eran todas bandas de colores, si es que tenías color. Claro. Porque había una televisor, las televisiones eran blanco y negro. ¿Ok? Y los chicos esperábamos el fragmento de programación para chicos. Para chicos, claro. ¿Y cómo hacíamos eso? Nuestros padres nos ponían radio. Y nos hacían escuchar sus radios teatros, que a veces podían ser aburridos y a veces te podían iluminar el camino de tu vida. Exacto. ¿Está? Pero eso era antes. Y estaban titanes en el ring, por supuesto, con una bandada de creatividad. Porque realmente, La Momia, Martín Garada, Gian, ayúdenme, vamos. Mister Moto. Mister Moto. Caballero Rojo, Rubén Peluchelli. El Caballero Rojo, El Ancho Peluchelli. El Ancho Peluchelli, que después tomó el lugar de Martín, ¿no? A lo último. Sí, medio como que él se armó su propio programa, que era Lucha Fuerte. Lucha Fuerte. Lucha Fuerte. Y ahí era el líder, de alguna manera. Lucha Fuerte, claro que sí. Pero ¿cómo llegas a armar esta muestra de Titanes en el ring? Mirá, yo hice, cuando era muy joven, un libro que se llamó Tomás Tijeras y Cortitos sobre la historia del catch y bueno, incluía una buena cantidad de páginas sobre Titanes en el ring, ¿no? Sí. Y a raíz de eso, que se ve que algunos todavía se acuerdan que lo hice, porque estaba fuera ya de, no sé, y Tomás, y escribo mejor que antes en esa época. Y es más, me llevo mejor con el catch. Bueno, me convocaron de El Obrador, que es una sala de exposiciones que está acá muy cerquita, en Bartolomé de Rodríguez Peña y que yo, la verdad, que no la conocía y bueno, María Emilia Marroquín, que es quien, de alguna manera, coordina el lugar, me convoca para hacer esto y yo estaba tapado de laburo para esta época. Dije, no sé si lo voy a poder hacer y medio que me embaucó. Y en contra de tus principios, ¿no? Dije, no, no lo voy a hacer, no, 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 yo por lo general. No tengo tiempo. Bueno, luego, luego. De quien, títate eso en el río, luego, dámelo. Pero me tiró la frase cautivante, no te va a llevar tanto tiempo. Bueno, dale, bueno, dale. Gran mentira, gran mentira. ¡Gracusaron, Pablo, caíste otra vez! A uno le gusta que lo piensan, y me llegó mucho tiempo, me llegó mucho tiempo porque lo pasé, lo disfruté mucho porque fue volver a la infancia de uno, a mí me gustaba, yo era muy fanático de Titán Hacer. Y al hacer ese libro también tuve mucho contacto con ellos, con los luchadores, llegué a hacer dos entrevistas a Caradajean, y fue revivir toda esa época, abrir cajones, decir, sí, yo tenía una foto de tal cosa, pero no la encuentro. Entonces, entraba a revolver placares hasta que encontraste. Y bueno, aporté mucho de eso a la muestra, pero también nos conectamos con coleccionistas, que sabemos que los coleccionistas son medio amarretes con sus cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay algunos que son generosos, que aportaron todo. Pero es tiempo, es para un tiempo determinado. Sí, sí, es hasta fines de agosto, pero bueno, tiene un horario amplio en el cual está abierto el orador y es gratis, que es importante. Eso me llama la atención. Pablo, porque vos decís, está bien, entiendo lo de la conmemoración, entiendo lo del fanatismo, inclusive entiendo lo de la identidad, porque la verdad es que Titanes en el Ring aporta una identidad al argentino para con el mundo. ¿Está? Sí. Es uno de los íconos, digamos. Bueno, por eso mismo lo digo, pero me llama la atención, digo que me llama la atención porque me parece espectacular, pero hasta me suena raro que no se cobre entrada. O sea, que no tenga un, o que yo no le veo un ingreso. Tampoco me tiene que interesar cuál es el ingreso de este proyecto, ¿está? Pero me llama la atención que sea todo porque simplemente Tengo entendido que el orador lo maneja gente amante del arte y no sé cómo funciona, pero... Como en el arte, claro, como en el arte tiene eso. Lo importante es que entre gente... Debe haber algún sponsor atrás de la calle. Sí, 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 sí. Seguramente, seguramente. Es entrada gratuita, por supuesto. Cada tanto, en vacaciones de invierno a lo mejor se topan con algún personaje. El día de la inauguración estuvieron un montón, pero sé que... Igual ya están grandes los personajes. Ya están grandes, pero bueno, son, digamos, actores que hacen... Igual la que está robada, ¿no? La momia... No muere nunca la momia. Tancamón. La momia es de Egipto, ¿viste? Ah, a esta altura. Y si te voy a hacer una pregunta muy tonta, ¿no tiene un rango etario específico, un límite de edad que pueda ir a verlo? Al contrario, todos los chiquitos hasta los grandes... Mirá, por supuesto, el día de la inauguración casi no había chicos, eran todos adultos, pero adultos que parecían chicos. Porque se sacaban fotos con la momia o con el caballero rojo como los nenes cuando van a Disney y se sacan fotos con el Mickey. Entonces, éramos casi todos chicos y ahí recordando, porque ahí hay una pantalla grande con videos, videos que permanentemente están saliendo y videos antiguos de los 70, ¿viste? Que estaban medio perdidos. Entonces, a mí me pasó reencontrarme ahí en una pantalla grande de una lucha de un caballero rojo con Ulises El Griego y decían, yo me acuerdo de esto. Ulises El Griego. El Ejecutivo, me acuerdo. Yo soy de la... Yo tengo 47. Yo también, A partir de los 80 empecé a mirarlo, ¿no? Estaba Mr. Motto, el Ejecutivo, el Hombre de la Barra de Hielo que pasaba y no sabía que hacía. La exposición está sectorizada por temporadas, claro. Entonces, los 80 tienen su panel, los 70... ¿Cuánto duró? ¿Tres décadas? Y duró tres décadas, claro, porque empezó en el 62, Caradajean, la última temporada que tuvo fue el 88 y después, bueno, siguió, creo que volvió en el 92 por ahí, pero ya sin Caradajean, lógicamente, y después en el 2000 y pico hubo otra reedición. Pero... Después hubo otra línea, ¿no? Claro, la de Lancio Peugele. Sí, después estuvo Lucha Fuerte, 100% Lucha. 100% Lucha. 100% Lucha, esa. La última de todas fue esa, la masa. Que fue bastante exitosa. Sí, 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 aparte la masa es un personaje muy bueno también, como persona, es muy solidario, hace mucho por los chicos. Yo siempre digo, la masa y la locomotora, la boxeadora, Alejandra, la locomotora, me parece que son dos personas excelentes y de poder decir son luchadores, son gente que en realidad los ves y te dan como miedito, ¿no? Y sin embargo, son gente que hace mucho por la gente, realmente. Bueno, la masa yo la conocí, Luis Mamontanari se llama, tenía las uñas pintadas, vio que se las miraba, ¿no? Me dice, me miraba las uñas pintadas, las uso siempre así porque fue a ver a una nena al Garrahan que estaba mal y la nena le pintó las uñas y se le dice, me las dejo siempre. Quedó eso para siempre. Eso es tener una gente. es buena gente. Pablo, ¿por qué crees que vos fuiste el elegido para hacer esto, para llevar este proyecto? ¿Por qué crees que...? ¿Fue casualidad que justo caíste y te dijeron, mirá, Pablo, haces esto? Las cosas se dan, qué sé yo. Digo, tanto fanático también de Titanes, ¿no? Sí, totalmente. Creo que por un lado querían que le aporte un toque teatral a esa muestra, que tenga una visión de puesta en escena. Me parece que esa fue uno de los motivos por los cuales me eligieron. Y supongo que por algún tipo de sensibilidad que tengo yo con la niñez, haciendo muchos espectáculos para chicos y la verdad soy un poco estudioso del catch. Entonces, más allá de Titanes en el ring, es un tipo de espectáculo que a mí me gusta mucho. Te hago una pregunta. Antes de Martín, en el 60, ¿había algún... La pregunta es, ¿él fue el precursor de esto o él tenía algún antecedente de afuera? No, mucho antes fue. No sé, pero salían calzones, porque si Martín salía con el... Salía en el ring, no había otra. Salía en todo el calzoncillo, casi. No había disfraces en esa época, no había vestuario, a lo sumo se ponían una máscara. Pero bueno, sí empezó en los años 20 y los años 30 cuando empezaron a venir los primeros luchadores extranjeros al Luna Park y se hacían campeonatos que duraban entre 3 y 5 meses y con... Yo ya no me acuerdo con tanta exactitud, pero creo que eran... No me acuerdo si eran 3 o 4 días semanales en los que el Luna Park presentaba las luchas. Que eran espectáculos que duraban 2 horas. Cada lucha, nosotros tenemos la memoria de verlas en la televisión que duraban... Sí, 5 minutos. No, duraban media hora, 40 minutos algunas. Pero eran guionadas? No. Era como el cacho actual que era guionada de alguna manera? Era de alguna manera era una coreografía pero con mucho mayor realismo. Se pegaban de verdad. Más o menos, no, porque si se pegaran de verdad no duraban. No duraban. No duraban. Pero sí, era lucha libre. La lucha libre es agarre. Sí, con tomas. Entonces las tomas, el llaveteo, todo eso, sí, era real pero pautado también. Es comparable con el deporte, mirá, mirá. Lucha grecorromana. No, 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 con el deporte, viste que en Estados Unidos en las universidades siempre está ese deporte en la que también se ponen los helados. La lucha libre grecorromana. Esa es el aspecto deportivo. El catch, que también se le llama lucha libre, es un espectáculo. Es un espectáculo donde nosotros vamos a luchar y yo te digo, bueno, te hago esto, yo después te hago esto otro y nos seguimos y bueno, y ganas vos. Sí, claro, claro. Y a mí me resulta fascinante eso porque de alguna manera uno deja la incredulidad en la puerta del estadio y entras y entras en esa convención, claro, porque sabés que no se están matando si no terminarían hecho a bolsa. No terminarían, debe ser un desgaste impresionante. Sí, cuando se tiran de arriba de las redes así, de ahí, de cada vez. Si no lo estás preparado, si no lo practicaste, te rompe todo. Pero volviendo a tu pregunta, sí, Caradajean se formó con esos gigantes y le costó ingresar, le gustaba muchísimo eso, sí, pero iba y lo cacheteaban, sí, lo tenían como chorlito y volvía al año siguiente y ganó por persistencia. al final el hombre montaña que era uno de los que manejaba la trupa ahí dijo, bueno, vení. vení. Dejá de, ya que insististe tanto, venga. Tenés los cachetes colorados, vení, pasa. El primero era uno que se llamaba Karol Nowina que era un polaco, decían que era un conde, no sabemos si era un conde real, pero sí era un dandy el tipo, viste, venía, llegaba al Luna Park así muy empilchado con moñito y todo eso y era el que comandaba un poco la trupa del Luna Park y después empezó a perder un poco entre mujeres alcohol y algunas otras cosas. Pasa con los condes normalmente, se pierde. Bueno, feliz, no pasa nada, total, llegó Martín. Y el hombre montaña que había entrado como que era un ruso, me imagino lo que sería para el día montaña. Quedó llenada de nieve, el hombre montaña era la nieve. Se asoció a él y bueno, se quedó con el espectáculo y después Martín Caraján que era un pillo para los negocios. Exacto, eso te iba a decir. Inmediatamente. Era rápido. Era rápido. y antes de terminar esa temporada ya era socio de montaña. Sabía, sabía, sabía. Bueno, a mí me da mucho miedo la momia negra y la momia blanca también. Pero pará, podemos pasar a otro tema porque hoy estrenás. Me da miedo, por eso quiero pasar a otro tema. Hoy estrenás Eternidades. Estreno Eternidades, es un musical, una obra de teatro musical, Eternidades, Tepóstumo, en Hall de Cine se llama, que es un encuentro ficticio obviamente entre cuatro estrellas del cine de oro argentino, Tita Merelo, Libertad Lamarque, Zuli Moreno y Fanny Navarro. En un lugar del limbo se encuentran, no saben por qué, pero entran en un debate sobre la eternidad, quién construye a una estrella. Ellas mismas aspiraban a eso desde el comienzo, el pueblo es quien las construye y llegamos a la conclusión con el autor, con Luis Longhi, que en realidad cada pueblo tiene a la diva que se merece. Pensemos que nosotros tenemos a Susana Jiménez mientras era ni moría casando. Pero en algún momento tuvimos este tipo de figuras impresionantes y me pareció que estaba interesante no solo para recorrer sus vidas de modo biográfico que no lo hacemos sino para debatir en torno a sus historias, a lo que les ocurrió en cuanto al periodo histórico en el que vivimos. Y ahí aparece los bombardeos del 55, la grieta porque Libertad Lamarque se tuvo que exiliar durante el peronismo y Fanny Navarro que era amiga de Evita y novia de Juan Duarte cuando derrocan al peronismo directamente la aplastan la anulan y termina casi muriendo de tristeza y en la miseria. Entonces para hablar un poco de eso la grieta no es de ahora viene de siempre y hay un acantilado y de un lado está el peronismo y del otro el antiperonismo. También estás con obras infantiles. Sí, estoy con dos obras para toda la familia. ¿Cuándo vive? ¿Cuándo vive este muchacho? No, no, ¿sabés lo que tenemos? Terminamos la una hoy y es más, la una le decimos y la próxima semana seguimos contando No entiendo qué hace acá porque con todo lo que hace toda la vida ¿qué está haciendo de este tiempo? Lo dije cuando apenas llegó. No se llegamos de nuevo porque se va. Pero viste, dije, tengo ganas de ir a charlar. Es como un respiro. Ayer repasaba bueno, tuve un ataque de productor y repasaba la entrevista anterior y también paramos de preguntarle qué carajo qué mierda más se estaba haciendo y hace y hace y hace y hace y no para y bueno, acá está. Con mayor respeto hablo de esta manera Sí, lo sé, lo sé. No, bueno, estamos haciendo dos obras yo digo que no son para chicos son para toda la familia porque te aseguro que vas y lo vas a pasar bien. No tengo dudas. Una es Midón Imaginario Midón Imaginario que es una recorrida por la dialéctica del teatro Diego Midón y Carlos Gianni fue una obra que estrenamos en el FIBA en el Festival Internacional de Buenos Aires hicimos solo tres funciones y ahora con producción del complejo teatral del San Martín la estrenamos en el Teatro de La Ribera por lo tanto es un paseo hermosísimo y la recorrer La Boca que está divina y después meterte ahí a ver esto este viaje pues yo lo considero que es un viaje bueno de hecho traemos de nuevo al personaje de Umi que es el alter ego payaso de Midón y bueno y ahí entre un grupo de payasos que son la cabeza de Hugo Midón y de Carlos Gianni tratan de recuperar los abrazos perdidos y después estoy haciendo eso va sábado y domingo te tiro el chivo completo ya que está se lo compré que me diste el pase a las 15 horas a las 15 ahí en el Teatro de La Ribera después en vacaciones de invierno de martes a domingos todo lo que están haciendo lo tenemos que ayudar para decirle a qué hora será Pablo ¿sabés que me pongo a pensar realmente sanamente y por utilizar una palabra es enviable la cantidad de funcionalidades que vos ejecutas en tu cotidiano digo pero cuando te diste cuenta cuando te levantaste y dijiste o cuando levantaste la cuenta y dijiste si puedo hacer todo esto ¿por qué no puedo ser periodista? ¿por qué no puedo dirigir? ¿por qué no puedo? si que lo puedo ¿cuándo viste que las turcas empezaron a encajar los engranajes encajaban como para que hagas todo? ¿o fue tan natural que desde que empezaste fue así? no, no, no fue así me explico ¿no? con lo que apareció la posibilidad de empezar a aparecer en realidad antes de empezar a dirigir ya había tenido alguna que otra propuesta para dirigir algún espectáculo sobre todo en el off y eso y yo ya nada no me interesa no me interesa y cuando creamos con Ricky Pashkus los premios Hugo al teatro musical de pronto me encontré en una faceta casi como de productor de organizando todo ello y después de eso me encontraba a lo mejor dirigiendo la obertura televisiva de los premios Hugo después de haberla hecho dije pero yo la dirigí esto esto es el director y mirá esto es el director y después cuando apareció yo le digo a Ricky che mirá tengo esta idea ¿por qué no hacemos primeras damas del musical en el Gran Rex? digo bueno yo lo armo vos lo dirigís no lo dirigimos los dos digo no yo no puedo no lo dirigimos los dos vale y bueno de alguna manera fue su generosidad ¿por qué yo te lo dijo con un revólver en la mano? no fue un acto de generosidad muy grande y bueno lo empezamos a hacer juntos y sí ahí me maría un poquito dije son muchas las actividades es decir y ahora te dejo seguir pero yo me trato de poner siempre el lugar y la verdad que me creo con imaginación para eso digo está bien que uno pueda decir bueno estoy trabajo de esto cobro acá hago esto otro en radio voy y tengo que pensar en los sueldos tengo que pensar en lo que cobro pero vos haces tantas cosas que tenés que tener muy tenés que tener las paredes en tu cabeza es decir esta es la habitación del teatro ¿me explico? sí entonces por eso te decía sí soy inquieto de siempre porque digamos ahora es el teatro en algún momento fueron los libros que hice entonces repartí el tiempo también y esos libros que hice fueron investigaciones que me llevó muchísimo tiempo en época que no había internet encima pero bueno se fue dando así y en un momento fue también me gustó y me sentí capacitado para hacerlo y más allá de eso yo estudié durante mucho tiempo actuación y dirección también pero sin un rumbo es decir siendo muy joven sí haciéndolo por hacerlo después se dio el periodismo se dio no estudié periodismo y se dio la crítica que apareció de la nada porque en realidad sabía de teatro y me empezaron a pedir críticas y yo tardé también en animarme a escribir críticas yo dije no, no, no pará quiero estar bien preparado y tardé como 10 años hasta que me animé dije bueno dale vamos y bueno y cuando empecé con esto también fue eso es decir bueno pero pará si estoy dirigiendo entonces qué hago con mi costado como crítico y bueno y empecé a soltarlo de a poquito empecé a hacer menos críticas también al tener más vínculo con los artistas me costaba más porque nada te tomé cariño y cómo hago para matarte en una crítica para decirlo de una manera en que no te caiga mal en que no te ofenda porque digamos no podés dejar de ser profesional y no podés mentir siendo profesional tenés que decirlo pero con maneras no groseras con maneras no evidentes aparte uno como crítico es que eso lo tuve muy en claro yo laburé siempre para el lector claro él es el que me tiene que creer no importa el actor la verdad que me ha pasado así de tener algún conocido en alguna obra y decir bueno es mala es mala viste pero después me empezó a costar cada vez más y bueno empecé a soltarlo y ahora hago una crítica cada tanto muy esporádica y creo que ya tiende a desaparecer en mí esa faceta casi estamos logrando el cometido estamos con parlo gorlero en nuestros estudios bueno director escritor periodista me creo que ahorro tiempo diciendo lo que no hace entre esas cosas estamos muy contentos charlando acá y estamos logrando nuestro cometido porque hasta ahora no lo dejamos comer nada es decir nos vamos a llevar lo que trajimos estamos bien con no cocinar el pedo muchachos saltimbanquis también saltimbanquis también es una obra que amo que la haría toda mi vida ¿significa? saltimbanquis son artistas ambulantes bien el primer espectáculo de Cirque du Soleil que vino acá a la Argentina se llamaba claro sí también lo recuerdo no sabía que era el primero pero lo que llevaba al que vino acá primero que vino acá y bueno nada es una obra que es la quinta temporada pero bueno hace siete años que la venimos haciendo y ahora está en el teatro Apolo también los sábados y domingos a las 17 y después en vacaciones de invierno todos los días y es una tiene que ver con lo que se acuerda se acuerda es hermoso porque voy a mis espectáculos aparte no los suelto voy a todas las funciones y no y es una obra que tiene que ver mi trabajo periodístico está muy vinculado mi trabajo artístico está muy vinculado a mi trabajo periodístico no puedo evitar comunicar un mensaje en las obras no digo que eso esté bien pero a mi me sale así está bien y Saltimbankis es una obra que a los pibes les habla de ser buenas personas de ser solidarios de tratar de intentar conseguir una sociedad mejor y una sociedad mejor se consigue evitando el individualismo el egoísmo el respeto por eso la sigo haciendo porque genera fanáticos los pibes tan fascinados los padres se emocionan los ves salir con una lágrima y decís sube que lindo es realmente impagable es la historia de cuatro animales un burro un perro una gata y una gallina que son maltratados por sus amos y se se escapan y se van encontrando en el camino y no tienen un fin común porque son fugitivos entonces deciden armar un grupo de música pero no se dan cuenta que en realidad lo que están armando es una sociedad y tienen que estar atentos permanentemente porque los amos siempre vuelven vos has nombrado obras musicales recién dijiste la palabra música ¿bandas nunca se te ocurrió manajería promocionar llevar adelante ayudar bandas bandas de música ahora te dice si tuve dos bandas bueno conociste una beso de estéreo bueno te cuento bueno te acordás no hace mucho lo primero que hice artístico fue el armado de festivales de música celta encima no es que eran tres no porque no sabían tocar la guitarra cuando todavía no estaba tan de moda junto con unos amigos armábamos festivales de música celta pero no después los músicos son más complicados para mi si te pregunto si tenés familia me tenés que decir que no no tengo no quiero tener me dedico al arte no 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 una perra y un gato bueno que me ocupo también no salen a cazar para comer con el noticiero mata de hambre a los perros a ver repasemos para ir cerrando hace ya media hora que estamos charlando pobre y no lo dejamos en paz tenemos el legado de titanes y el homenaje a martín caragia así es en dónde y hasta cuándo es hasta fines de agosto en el en el obrador que queda en bartolomé mitre entre rodríguez peña y montevideo 1 6 7 0 bartolomé mitre 1 6 7 0 el obrador de 11 a 17 horas el horario buenísimo es gratuito entrar a pasar divino iba a ir el miércoles iba a ir el martes no pude ahora lo pasé por miércoles no pude hoy de ayer allá no iba a poder hoy voy a ver si puedo pasar en algún momento el otro día la persona de seguridad de ahí del obrador me decía está pasando algo con esta exposición que no ocurre con otras de arte que quien viene no se queda menos de una hora ¿ves? honestamente da para tanto tiempo la muestra sí porque hay muchas fotos mucha pantalla bueno eso está toda la colección de muñequitos de Jack hay una pantalla con un rodante de fotos interminable lo mismo los videos o sea que sí y si te toca a lo mejor que justo está caminando por ahí Joey Galera o la viudita misteriosa ¿viste? llevo la cámara de fotos por las dudas porque no me voy a sacar con el celular eso tengo que sacar con cámara de fotos después Saltimbaki que lo decíamos recién que está en el complejo teatral de Buenos Aires no, no en el Apolo perdón en el Apolo en la avenida Corrientes 1372 ahí está bien después Midón Imaginario déjame que no me viene en el teatro de la Ribera ahí en la avenida Pedro de Mendoza 1821 a una cuadra de caminito una cuadra claro ya sé cuál es tremendo es un paseo divino y adentro del teatro están los cuadros de Quinquela Martín sí y aparte es en guía porque ahí vivía Quinquela Martín ahí vivía bueno al lado del teatro está el museo de Quinquela Martín y lleva mucho a los chicos también en secundaria a hacer las guías turísticas y Eternidades que se estrena hoy se estrena hoy en el Cultural San Martín esto es Paraná entre Sarmiento y Corrientes ahí en la pirámide de vidrio en la sala 3 en la sala de abajo viernes, sábado y domingo este es el que contaste de las cuatro estrellas las cuatro estrellas y no podemos dejar de decir de todas las críticas que has escrito y seguís escribiendo en la nación en la nación en la parte espectacular exacto ahí volveré la semana que viene ya y un dato por el musical es una obra de teatro musical que yo creo que les va a gustar a los que no les gustan los musicales a mí no me gustan los musicales a mí tampoco tanto la verdad es que no salvo alguna que trae excepción bueno a vos no te gusta nada vos sos difícil hay un paralelo por eso me ha gustado tanto el catch hay un paralelo entre el catch y el musical vos cuando vas a decíamos recién cuando vas a ver un espectáculo de lucha libre dejas la incredulidad en la puerta y entras en esa convención en ese verosímil de un personaje que está luchando con otro y ganan y a lo mejor sangran pero se mataron pero te lo creíste bueno el buen musical es lo mismo dejás la incredulidad fuera y entras en esa convención en la que la emoción del texto hablado flusa mágicamente se traduce en música y todo termina siendo música si donde la comunicación es música en lugar de un diálogo con alguien y una escena y no deja de tener habla en el teatro san martín las entradas están re baratas 700 pesos para estudiantes y jubilados 800 pesos en la entrada general ahí en salmiento 1551 la verdad que es un regalo y me parece que bueno de Pablo Borrell tienen que ir a ver los chinchos y las de Midón también están muy baratas bueno son teatros oficiales donde la entrada por suerte como se debe Pablo nos debíamos esta cita personal te agradezco mucho que te hayas tomado gracias a usted por invitarme y por el tiempo también que le dedicaron a difundir lo que hago ¿cuál es tu personaje favorito que tenés en el ritmo? el caballero rojo muy bien ¿te sacaste foto? está el traje lo conocí lo conocí fuimos medio amigos te mando una foto por favor por favor ¿sabes que me enseñó a andar en moto el caballero rojo en San Pedro era de San Pedro y le rompí un rosal ahí aterrizé ahí en el rosal Pablo muchísimas gracias por esta visita honrados muchas gracias Pablo Borrell Borrell estuvo con nosotros aquí en Cluseta